¿Qué es el transporte escolar? Todo lo que eso produce. Los daños son importantes. Si bien el fuego no terminó del todo con la unidad, lo ha dejado muy dañado. Los vecinos ya no saben cómo reclamar seguridad. Esto tiene que ver con la seguridad. Como vemos, es un elemento de transporte escolar que utilizaban para trabajar. Y la gente sigue esperando que el titular de la comisaría sexta de Llanera se ocupe un poco de esto. No es una sensación. No es algo contra la comisaría. Es algo que está pasando y que los vecinos esperan que se pueda terminar. Todos quieren vivir tranquilos.